Dice que esto es una canción para todo el que se la quiera coger Quisiera ponerle un vientre de 160 meses a un hombre que no comprende que nace de una mujer Quisiera ponerle ovarios para que sientan la sangre, el cansancio y los dolores de los cambios mes tras mes Sean ellos los que se ponen en uno, los que se ponen en dos, los que se ponen en tres Para que sientan un rato la inflamación en la pelvis y muestren respeto a lo valiente que uno es A ver, si son valientes de verdad A ver, si son valientes de verdad Ay, quisiera desprestigiarlo en un tema de reggaetón Pero perdería el tiempo, perdería una canción Quisiera que sean víctimas de mil infidelidades De los desplantes, las trampas que resuelven con perdón A ver, sí son valientes de verdad A ver, si son valientes de verdad A ver, si son valientes de verdad Si son valientes de verdad Quiera que los aprecen por abandono a los hijos Para que eyaculen dentro con conciencia y madurez Que experimenten lo lindo de una barriga con grietas Ante un verdugo que juzga la flacidez de su piel Acosos, piropos que son ofensa, violencia física interna Y no hablar con la verdad Que sean en una fiesta las vaginas desechables Que se coman un cable buscando felicidad Que se les acabe el ego que da el gimnasio, el dinero El éxito relativo y la popularidad Que tengan que ser modelos de una conducta diaria De valores que demuestren un poco de humanidad Ese que no es tu frente Música 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 Música